¡Qué loco! Está contenta. ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¡Ay, muy bien! ¡Cómo bajaste! ¡Genial! La estacionaste como Matías, ¿no? ¿No es cierto? El detiene autos. ¡Uy! La rueda quedó igual, mirá. Quedó colgando. ¿No? ¿Y qué pasó? Se paró acá. ¡Uh! Ahora tengo que... La balea es para ir al mercado. Ah, ¿vamos a ir al mercado? A la... Ah, bueno. A la... A la... Ok. Vamos a ir... A la... A la... Deja... A la...